¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la pregunta es si se habían venido a Santiago de Cali, ¿qué conocimiento tenían acerca de este Cali Blues Festival? ¿Qué pensaron de él? ¿Cómo llegan a este Cali Blues Festival? Bueno, lo que es Sean Kearney ya ha estado en una oportunidad dentro del marco del festival, ya es su segunda vez que está de visita en la ciudad de Cali y Sean sí es primera vez que viene a Cali a interpretar este género norteamericano, en donde yo creo que ya Lorena le haría, digamos, la pregunta de qué se sienten en llegar por primera vez y de hecho han de participar nuevamente en el Cali Blues Festival 2012. Adelante, Lorena. Ok, so, first of all, hello, and thank you for being here. Ok, everybody wants to know, well, first, how do you feel Sean Kearney about coming back to Cali and in your case, Sean, how do you feel about coming to Cali for the first time? I am close with everything, with people, I haven't done the music yet, but I just know it's really great, I'm excited, it's my first time leaving the United States. Well, my first time leaving the United States and I'm just really excited, it's all good. Sean dice que no solamente es la primera vez que viene a Cali, sino que es la primera vez que sale de Estados Unidos, está muy emocionada, está encantada con la gente de Cali, todavía no he escuchado la música, pero de todas maneras siente que como la gente va a ser muy bueno. Bueno, en Sean Kearney, ¿qué experiencia tuvo la vez que vino? Ok, what about you, what was your experience the first time that you came here? It was so great, you know, I've just been looking forward to coming back ever since I was here two years ago, I'm so happy to be back here. Ok, fue genial, desde la primera vez que vino hace dos años, solamente he estado esperando por la oportunidad para volver. ¿Cómo llegan a conformar ellos, cómo se logran conformar como dúo, cómo se conocieron, cuál es esa historia? What's your story, how did you meet, how did you become a dúo, a duet? Bueno, you know, Sean and I are from the same city, we're both from Columbus, Ohio, and jeez, we've known each other for more than 20 years, I think. And just, it was only recently, about a year ago, that we finally decided to get together and do a concert together. And it just worked out really great that, you know, I contacted Sean, and Sean's never, has never been out of the USA, so it was really exciting when I contacted her and said, hey, would you like to come to Cali, Colombia with me, for the Blues Festival? And I thought maybe she might be a little bit scared, and she said, no, I want to come! Sean nos cuenta que ellos se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 20 años, y sin embargo, solamente desde hace un año empezaron a cantar juntos, y hace poco le comento a Sean Booker sobre la experiencia de venir a Cali, y la invitó a venir, y pensó que ella se iba a asustar, pero no, estaba encantada de venir. ¿Cómo es el movimiento del Blues en Ohio, que es la ciudad donde ellos viven? Si hay una buena corriente en cuanto a Blues se trata, ¿cómo llega esa influencia hacia ellos? Tell us about the Blues in Ohio, where you come from, I mean, is there like a good, are there good musicians in Ohio, blues musicians in Ohio? Great, we have great musicians in Ohio, you know, we're really lucky, Ohio is along the Mississippi River, so, you know, Sean can tell you that, you know, her grandparents came up from Mississippi, probably on the Mississippi River. Absolutely, or through the Ohio River, which is, you know, where Marietta, Ohio. So, yeah, it was a natural, the natural course coming from the South, when the people wanted to get to a better life, many came to Ohio or to Michigan, like Detroit, it's concentrated, because that's where they knew could finally get to freedom, or a good job, finally have a home of your own. My grandmother was a sharecropper, she picked cotton, she cut sugarcane, and she saved her money until she could bring her family to Ohio, and that happened in 1950. The first time they saw snow, nevia, I was in 1950, and it was a blizzard, ¿cómo se dice blizzard? Blizzard, tormenta, blizzard. Big, big snowstorm, but they were glad to be in Ohio. We said that Ohio is in the river of Mississippi, the river of Mississippi is where the whole story of the blues is where the blues is where the blues is. Also, being in the river of Mississippi, it was just natural that people emigrate to Ohio to have a better life because it's a place a little bit bigger. So, Ohio queda exactamente en lugar de donde viene el blues, nos cuenta un poquito la historia, Sean Booker, nos cuenta un poco la historia de su abuela, que era cortera de caña y que empezó siendo muy pobre y emigró a Ohio en los años 50. Bueno, ¿cómo es este mundo del blues? Porque de pronto aquí en Colombia muchísima gente no podemos diferenciar géneros del blues, pero pues contemos un poquito qué es lo que hacen ellos como dúo. Ok, tell a little bit about blues, because we don't really, we can't really tell the difference between blues and other types of music, but what can you tell us about blues? Blues, for me, it actually derives from gospel music. You know, it started in the fields. There was a way to say, okay, let's hurry up, work fast, or, you know, the master's coming, or we're going to party tonight, all sort of messages happened through the music. And then it was a way to have your own language, in a sense, you know, it was a way to express yourself. Other people could not understand it. But the thing that is universal, the music is simple. It's simple. Not a whole lot of going on, but just straight to the notes, straight to the feelings. And I think that's what it is about the blues. It's a feeling more than a style. Well, she tells us that the blues came from gospel, and that it was a need to express, that the esclavos express their sentiments, they were able to work quickly, to finish and then begin to festejar and tell their stories through the blues. And basically, that's what it is, it's something that comes directly from the heart, it goes directly to the sentiments, and then she feels that blues is a feeling more than a style musical. It's very true, because it's a music, one, it comes to the melody, of course, if you don't understand the lyrics, but with the sounds and the voice of this woman, that they will listen to it, it's incredible. Okay, they want you to sing something, but before doing that, explain a little what you're going to sing, if it's yours, and tell a little bit about the story of the song that you're going to perform. This song that I think we're going to do, I got the version from Tina Turner, no Tina Turner, and it's a defiant song, it's a woman finally finding her freedom and telling her lover how to be with her, and you can only get away with it at that time through this music, so she's saying rock me, baby, all night long. It's kind of risky. Okay, la canción es una versión de una canción de Tina Turner, es la historia de una mujer hablando sobre su libertad y diciéndole a su amante, al amor de su apasionado, digamoslo así, cómo debía tratarla, y eso era algo que solamente se podía hacer a través de la música. La canción se llama Rock Me Baby. Me gusta. Adelante. Okay. Rock me baby, rock me all night long. And I want you to rock me like my back ain't got no bone. Roll me daddy, like you roll your flower doll. Roll me daddy. Roll me daddy, like you roll your flower doll. I want you to roll me till I won't snow more. Come on, toca la guitarra. Play the blues. I want you to roll me till I won't snow. I want you to rock me all night long. Yeah. Oh, yeah. Rock me, baby. Rock me, baby. Rock me all night long. Oh, yeah. I want you to rock me all night long. I can't get no fun. Yeah. 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 Rock me, baby. Rock me, baby. Rock me, baby. I want you to rock me. Rock me, baby. Rock me, baby. Rock me, baby. I want you to rock me. Rock me, baby. Like my backbone was your own. So you feel that? That's the blues. Rock me, baby. Thank you. Rock me, baby. Rock me, baby. Entrada libre, recomendación, llegar puntuales, la recomendación de siempre, 30 minutos antes, porque el auditorio de Confandi no es que tenga muchas sillas, mucho espacio y sabemos que muchos van a querer estar viendo a las dos bandas invitadas internacionales. Creo que se va a quedar gente afuera. Muchísima. Yo digo que se va a quedar gente afuera. ¿Hay algún otro tipo de programación, conversatorios, talleres? Digamos toda la programación. Hoy tenemos el concierto de Blues Made in Colombia, que son de los artistas locales, tendremos la banda de Medellín y la banda de aquí de la ciudad de Cali, que es de Blue Turtles Band, y también estará la banda de Medellín que llegó ayer, qué pena por leer aquí el nombre, para no equivocarme, Blues Boy Trio, es un trío que viene directamente de la ciudad de Medellín para deleitarnos hoy con Blues Made in Colombia. Mañana será la gala internacional con nuestros dos artistas que están aquí presentes y Little Joe McLaren Band, y el día viernes estará un gran espacio en donde tendremos música del Pacífico, ya sabemos que el Blues viene de raíces africanas, viene de raíces afro, y tendremos también las dos bandas internacionales en el Centro Cultural Confandi para los que quieran asistir, los que no alcancen el jueves, para que puedan ir el día viernes a compartir también con la banda que viene de la ciudad de Medellín. Bogotá, que es Carlos Reyes y de Killer Band. Es decir, mañana es la cuota internacional y el viernes es la colombiana. El viernes es cuota colombiana e internacional, y hoy es la colombiana. Algo muy importante es que es gratis, ¿no? El evento es totalmente gratis, la calidad de invitados que tenemos es inigualable, cada vez es mejor los invitados, cada año ustedes se superan más, felicitarlos por eso, y que es totalmente gratis para la gente. Sí, la idea es que nuestro objetivo es formar público, sabemos que no es un género musical común de la ciudad de Santiago de Cali, pero estamos formando público y estamos promoviendo la cultura norteamericana, y son raíces afrodescendientes, afroamericanas. Ella mencionó el gospel, también tenemos un festival gospel, el jazz, raíces del jazz también tienen que ver mucho con este género, y el blues, que son nuestros eventos, digamos, fuertes a nivel cultural como organización binacional entre Colombia y los Estados Unidos, en donde apoyan muchas empresas y muchas organizaciones culturales de Santiago de Cali, pero también está la cuota de la Embajada de los Estados Unidos y del Centro Cultural Colomboamericano. Entonces es completamente gratis el formar público, la invitación, hoy Fundación Hispanoamericana, a las 7 de la noche, mañana Centro Cultural Confandi y el viernes Centro Cultural Confandi. Ya saben, entonces están cordialmente invitados, y agradecerles a ellos, les agradezco por favor pues la participación en nuestra ciudad, y que esperamos que por lo menos Corny esté como más arraigada a Cali, conozca un poquito más y lo disfrute sobre todo de la música colombiana. Ok, 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 so they want to thank you for coming to our city, and we hope that you enjoy Cali a little bit more, and that you start listening to Cali music. Thank you, and don't forget you can contact me, entertainmentradio.com, and internet radio show, it's around the world, so we can still be friends, you don't have to miss me, and I don't have to miss you. Ah, bueno, está diciendo que sí, que seguramente sí va a pasar, pero además quiere promocionar un poco un programa de show que ella tiene en internet, así que ella no nos va a extrañar, y nosotros tampoco la vamos a extrañar a ella. Si es muy cierto en internet, se pueden comunicar www.totainmentradio.com, para que podamos escuchar este blues, y por supuesto a nuestra invitada Booker, pues para que vamos como fusionando más todo este, porque eso sería chévere, una fusión de música colombiana con el blues, por ejemplo. La idea del viernes es que lo que podamos ver el viernes sea digamos una fusión de su música del pacífico con blues. Dígale que tienen que venir con más tiempo una tarde, siquiera todo un día, para que nos contemos historias, para que le contemos historias a los televidentes, historias de vida, por supuesto, porque ellos deben de tener muchísimas, son unas personas muy encantadoras, estamos muy contentos de tenerlos aquí en el café de la tarde, y bueno, para despedir esta jornada, que nos vamos con la canción. Ok, so, you're welcome to come to Cali, as many times as you want to, but please, with a little more time, so that you can sit down here and talk about your life story. Ok, and, Ok, so, and to say goodbye, could you please sing something? And again, tell us what it's about. He said, just do the blues. Until I see you again, I want to know you're my friend. Until I see you again, until I see you again, yeah, I want you to know you're my friend, oh yeah, I like Cali, it's a place for me. Until I see you again, 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 please, please know, I got a whole lot of new ever friends. I see, I never sing the Spanish blues yet, but I'm working on it. I see, I never sing the Spanish blues yet, but I'm working on it. Tu eres de más simpático personas, I've met in a long, long time. How's that? Yeah, play the guitar. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!